Saludos Saludos Buenas noches Bueno, me presento Mi nombre es Michael El día de hoy el señor Petán Creo que tuvo algo que hacer Algo importante que hacer Y fue bueno Me dijo que lo ayudara Con cierta cosa el día de hoy Como prácticamente un sustituto Para que la comisaría quede en buena mano Si, yo se que muchos de ustedes se sorprenderán Ese Michael es que ha salido En tanto noticia Y en tanto periódico Y no se cuanto Pero déjenme decirle Que yo estoy aquí gracias a Petán Debido a que El tomo mi caso Y gracias a el Ahora yo soy una persona reformada Y soy oficial De Los Santos Donde yo radico Y bueno Llegué a ser un Un buen mando en la comisaría Y Petán me pidió ser fabulosito Y quién soy yo Y él me salvó la vida Y cambió mi vida Para decirle que no Así que estaré con ustedes El día de hoy Para que no lo tomen de sorpresa Y según tengo entendido Petán tiene algún oficial Que se parece a mi caso No me dijo muy bien el nombre Pero... ¿Puedes dar un paso adelante por favor? ¿De mí qué se está hablando? ¿Es usted? ¿Usted estaba inundado En la delincuencia también Blas? Eh... Así mismo Bueno, pues déjeme decirle Que Petán tiene algún ojo Con usted y tal vez No diga que yo dije esto Porque si no me va a matar Pero yo creo que sí Que Petán le tiene mucho precio a usted Y lo ve como una persona que... De su... De su... De su confianza Claro, yo le tengo el mismo precio Lo quiero mucho Sí, sí Yo también quiero mucho a ese hombre Mucha admiración y respeto Pues gracias a eso es lo que soy hoy en día Igual... Igual yo tengo ese caso Pero bueno No... No venimos a ponernos sentimentales ¿Verdad? Eh... El día de hoy Petán me comentó Que había una pequeña investigación Eh... Sobre... Una casa en la cual usualmente están Habiendo disparos Muchos disparos O sea, yo quiero saber ¿Quién de ustedes sería capaz De tomar el H50? Porque... Eh... No iremos todos Debido a que eso va a ser una... Una investigación algo compleja Eh... ¿Quién de ustedes se siente capacitado Para tomar el H50? ¿Y qué? Ninguno se entreven Ninguno se siente capacitado Para tomar el H50 Venga, yo lo voy a decir Pero la verdad No... No me siento totalmente todavía capacitado ¿Cuál ya? Si quieren estar en la investigación Ustedes saben que el H50 Es para la investigación Y ustedes no quisieran tomar el mando De la investigación Pues entonces yo lo voy a coger yo El mando de la investigación entonces Déjame ver ¿Cómo se llama ese oficial que te dice? Se le ve que tiene un... Un ranguito ¿Cómo se llama ese? Ese... Joel Aramello Aramello Los otros oficiales por favor Dejense guía del H50 La responsabilidad que hay entre ustedes En el momento que nosotros estemos ausentes Así que por favor mantenga... Mantén el margen de su rango ¿verdad? 10-4 Y de su profesionalidad Los otros oficiales quedan al mando 10-4 Bajo el mando suyo Así que... Ustedes procedan Puedan seguir patrullando Asígnenlo usted mismo Si tiene que asignarlo Y ya nosotros tomaremos carta Sobre lo que tenemos que hacer 10-4 Descansé Leopardo Si tienes alguna duda de algo No puedes hablar en confianza Soy yo 10-4 Perfecto Están me dijo que teníamos Algunos oficiales con unos vehículos que sean tintados Y yo por el motivo de que este uniforme no lo conoce nadie No tendría que ponerme de encubierto Y yo no estoy de esa ciudad tampoco Así que no me interesa que mis ojos troceados Es visible Pero ustedes si tendrían una recomendación Ese atuendo me gusta mucho ese Que tiene el oficial Si puede pasarlo a sus compañeros No yo lo tengo Yo tengo uno Yo creo que lo tengo también Perfecto Entonces vamos Yo no tengo bulto Si alguien tiene ahí Yo siempre he dicho Que la pobreza Hay que combatirla No es pobreza Tyler Lo que pasa es que Se me quedó en la casa Ok, todos nos vamos A lo que viene siendo La oficina de investigación En la radio Entonces ¿Qué oficial tiene vehículos tintados? Eh... Yo tengo uno Solamente lo utilizo Para cosas importantes Yo tengo una Cherokee Perfecto Ah bueno Si ¿Qué marca es su vehículo? Cherokee también Ah bueno Pues consigan Las dos Cherokees La mía está aquí abajo En el parque Ok, sería Perfecto entonces Llamo a comunicar Para ver cuál es el vehículo Que es lo que tiene Al pretano No 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 Estoy echando combustible en el vehículo. Una pregunta, no hay ningún tipo de problema, si yo hablo así... ¿Tú le estás faltando el respeto que están ahí? ¿Un helicóptero? No, porque el motivo es que es mi inspiración y yo cuando yo no estaba, me gustaba siempre se lo sentí presente en mi área. ¿Qué es eso? Cuando yo le entregue el informe de una investigación que yo hice hoy, se va a poner feliz. Estamos a la espera del otro vehículo. Hola. Oficial, que se vaya con el de la jupeta. El que está atrás, que se monté con el otro caballero. El otro que se montó con Tyler. Es que... Yo voy. Adelante. Ok. Que es una zona de tanteo. Vamos a estar checando el área. Vamos a hacer simplemente investigación. Ustedes tendrán que saber la ubicación de la cárcel, ¿verdad? A llevar, hermano. 10-4, pero no pueden... O sea, no pueden ir por ahí, nada proletilo. No bello. No, no. 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 Mejor. Yo voy a ir aquí en las calles de Tierra. Be careful, ve una motorizada. Estaban ellos en esta situación. Pueden seguirlos ya. A ver que se vayan. Sí, vamos... Podríamos dar una vuelta más larga. Veo... Está con nosotros. Aquí hay un carro aquí arriba, cuidado. Ok, eh, mire. Hace un tiempo, en esta casa, se vienen presentando diferentes eventos, un poquito sospechosos. Las cuales implican múltiples enfrentamientos de disparos con sujetos. Y... Y también hace un tiempo, yo asistí, o sea, yo mismo asistí a una fiesta cuando una persona se... nos dijo que esa casa era de él, y que estaba celebrando que compró su casa. Entonces, en el día de ayer, pues, están... Procedió a hacer una pequeña investigación, el caballero. Y el caballero dijo que era un Airbnb. Pero el que me diga él, para qué tipo de uso que le están rentando esa casa. Estaba subiendo por la montaña. No tiene conocimiento de la persona que dijo eso. Sí, él es un due... él es un dueño... del taller. Se llama... Jimbo, no. Él dice que es de Brooklyn, pero en realidad es haitiano. Tenemos un helicóptero arriba. ¿Va un helicóptero arriba de nosotros? Un helicóptero, sí. Ok. Eso, ok. Un helicóptero como Dorado. Sí, sí, sí. Un helicóptero que tenemos arriba. Permiso. Permiso. ¿Qué helicóptero que tenemos arriba? Eh... Ahora no. Yo escuché como que en el lago ahí se fue... al lado derecho. Son cosas que pasan. Pasa que cosa. Hay... ¿Está ahí? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok, ese carro no es bueno. Diez y cinco el carro. Creo que ese carro soy yo, no me preocupes. Diez y cuatro, ok. Your turn. No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Baje el alma. Baje el alma. Dios mío. ¿Cuál es la situación ahí en este lugar? Eh, yo lo puedo explicar en verdad. Díganos, ¿cuál es la situación? Bueno, recibimos una llamada de que una doña se estaba quedando porque estaban disparando. Entonces, nosotros cuando llegamos a la zona vimos varios vehículos negros y blancos en la zona. Entonces, esa guagua que está ahí salió de la zona. Nosotros procedimos a hacerle una persecución y cuando nos paramos aquí, eh, pedí para poder revisar el vehículo y habían varias armas de alto calibre. Venga acá, eh, H50. Resulta ser que, no están informados, de que existieron un 10-25. No, no, aguanto. Y esta persona aquí presente, eh, prendieron la huida, se le hizo una persecución cuando se le detuvo. Se le pidió, se le hizo el procedimiento de cachar y le encontraron varias armas de alto calibre. En el vehículo, en el vehículo, obviamente. Ok, lo que van a hacer ustedes es llevarse a esos, esos, esos jóvenes que están aquí. El vehículo, link count, y revise a nombre de quién está, si tiene la placa o revise el chasis. Si no tiene placa, revise el chasis y mandalo, y mandalo a investigación para que nos digan la numeración del chasis y a qué nombre proviene. Perfecto. No sé si estoy equivocado, pero el vehículo estaba como rondándolo a ellos, era. ¿Rondándolo a ellos? Si, porque el vehículo se subió aquí primero, cuando yo fui para ahí arriba se bajó y estaba por aquí dando vueltas, por aquí. Como atrás de ellos. Hagan las investigaciones como quieran correspondientes, si no tienen nada que ver y se justifica que no tienen nada que ver, pues se vea libre. Pero como quieran son sospechosos porque en el vehículo encontraron el tipo de armamento. En el sistema de nosotros se sale. El sistema está que el Forense está dilatando mucho, dura varios días. Entonces lo que tendría que hacer es que tomen la numeración del chasis y cuando haya estos rangos, si Pestán viene mañana le entregan todo y Pestán se caga de llevar el informe completo. Usted nada más hace el informe a mitad tomando el chasis y cuando ya haga algún nombre específico de quién está el vehículo, Pestán se lo va a proporcionar el que esté haciendo el informe. Perfecto entonces. La asalma que la encontramos la hacemos con el procedimiento, se la damos. 10-12. Póngalo con el procedimiento adelante. Tenemos un 10-25 cerca aquí mismo en la sala. Ok, nosotros nos dirigimos hacia allá, tal vez no hay problema. 10-4. Recuerden chicos de leerle los derechos y hacer vuestro procedimiento. 10-4, voy a llegar. 10-4. Vamonos corazón, ven. Están los dos montados ahí. Unos vehículos aquí, nos están persiguiendo. Los paraste, los paraste. Nos pararon, nos corralaron. Vamos, vamos de 80 oficiales, por favor, bajan de la montaña. Bájanos. Vamos de 80. Vamos a ver. ¿Quiénes son ustedes? Que no hagan nada ellos. ¿Quiénes son ustedes? Que no hagan nada ellos. Que no hagan nada ellos. Que no hagan nada ellos. Nada más les voy a decir. Somos un grupo policial. Ahora mismo lo tienen en la mira ustedes con francotiradores también. De la manera que ustedes me están apuntando. Así que les conviene que mejor ustedes prosigan su camino y hagan lo que ustedes vayan a hacer. ¿Usted está seguro? No le interesa ahora mismo lo que... ¿Usted ve por aquí? Estaba raro. Ok, caballero, pues sigue entonces. Vámonos. La mano me va a tomar mala decisión. Vamos aquí nosotros. No le hablo. Tranquila, que yo maneje la situación. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasó ahí? Ellos nos pasaron por el lado y de repente dijeron que nos pararon ahí. Es que buscamos por el área. Le dijimos que no le conviene. Que me estén apuntando. A lo mejor que sigan su camino. Porque ahora mismo lo estaban apuntando varias personas con francotiradores. Y siguieron, se fueron. Automáticamente. ¿Estaban en Macarado o Tyler? Eh, sí, sí. Todos tienen en Macarado. ¿Tienen chalecos? Tenían chalecos y cosas así también igual que nosotros. Perfecto. Si no me equivoco era... Ah, para Alicia también. Blanco o gris. Creo que era blanco o gris. Blanco o gris. No eran dos colores. Blanco con negro, Eric Chaleco. Caballero, ¿cómo está usted, caballero? ¿Usted no ha visto nada inusual por aquí? Si fuimos tu cigarrillo, no importa. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, que le vaya bien. Buenas noches. ¿Usted sabe dónde usted estaba? ¿Usted sabe? Ay, mamá. Eh... La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Le damos información que fue lo necesario. Y fue a lo que nosotros fuimos directamente. La verdad, no me interesaba ningún tipo de... De confrontamiento con nadie. Debido a que eso calentaría la... Lo que viene haciendo la investigación. Y eso es lo que yo no quiero. Que Petán ven a echarme la culpa de cosas que estén pasando. Cuando yo vine a echarle una mano prácticamente. Sí, pero... Eh... No, yo le tengo miedo a Petán, así como tú me ves. Sí. ¿Pero Petán es una ternura de persona? Es tan cute. Ella es tan lindo. Es demasiado cute. Eh? Sí. Ella es muy... Yo creo que ustedes están equivocándole a Petán. Ah, sí, mira. Le confieso algo. Petán, cuando habla conmigo, y se sinceriza conmigo y comienza a llorar. No creo. Sí. Y ella llora... Sí. Yo le vi... No, yo no... Eso yo no lo creo, la verdad. No. Petán, Petán, Petán no. Pero bueno. La verdad que eso... Ajá. Cada quien. Eh... Ya le... Yo le voy a dejar el informe, pero he encargado de ustedes de Tan, para que le den información a Petán. Lo que pasó el día de hoy, creo que eso le va a interesar mucho. Yo cumplí con mi parte de ayudarlo. Le dije yo a Asimo, caballero, mire, le conviene que baje el arma, porque ahora mismo, así como ustedes me están apuntando, Asimo, tenemos nosotros esta área rodeada de agentes. Sí, sí. Pues yo era un mío, y se fueron. Ah, pero usted es malo. Un gante. ¿Qué hacía que hacer con la gente? No demostrarle miedo. Qué terror. Después ven acá de Petán, yo no aprendí eso. Usted es Petán, mi señor Falogoy, y después... Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Tú eres una poca mierda. No soy mierda. Y en realidad se dio cuenta que ya era una mierda. Seguí siendo una mierda. Yo también pasé lo mismo, pero yo no quiero entrar en ese tipo de profundidad, porque ya... ¿Usted llora? Eh... No, no. Bueno, muchachos. Quedan conmigo y... 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 Tú, mi... Dime. Ah, caramba. ¿Entonces sabías que tú te vas? Sí, sí. Ya. ¿En serio? Cuando yo estaba casi, casi pidiendo ti amores, tú te vas. Eh... ¿Cómo así? ¿Cómo estás pidiendo más amores? Sí, yo te iba a pedir amores, pero ya no. ¿En la cocina qué? Aquí, sí, sí. Ponlo ahí. ¿Qué te digo? No, pero tú te pusiste nervioso. No, tranquila, no tienes que decir nada. Sí, ya te iba a pedir amores, algo nervioso, porque... Ya, eso era todo. Tú me sales con una vaina así. Ya, eso era todo. Tú siguiendo, ser y seco. Me sorprende. Ajá. Completamente. Por él no importa que yo sea ser y seco. El... El sentimiento tampoco no tiene que ir incluido con la... Con la seriedad ni la sequedad. Tienes mucha razón. Claro. Bastante. Bueno, por... Por razón a veces tú me hablabas... Y... Me dio a ser sumisa. Claro. Es del... Del negocio. Ya sabes, estamos aquí para Sevile. Igualmente, Tyler. El día que usted hiciste un abrazo, un cariño. Eso es mentira. ¡Cállese! Ay, no me hagas llorar, Tyler. No, tranquila. Yo que soy sentimental. ¿Tú eres sentimental? Bastante sentimental. Bastante. No, pues no te creas nada. Es una mentira. Es una mentira. Ay. Mamá. Tranquila. ¿Tú eres sentimental? Un momento. Un momento. Un momento. La chica... La chica que se le antoje. De gratis hoy. No, yo lo voy a llevar. No, yo lo voy a llevar. Yo lo voy a llevar. A mi general lo voy a llevar. Porque vamos a... Negativo. Yo voy... Ven acá. Yumi, ven acá, Yumi. Entonces... Si yo... El 2-2. El 112. Ajá. Le pongo a usted tres bailarines. No. Y si yo no quiero tres bailarines, yo quiero que sea tú que me bailes. Tú no me bailas. Bueno, eso hay que hablar con el jefe ya. Pero, ¿por qué? Que ahí se va a imponer. Como quiera. Porque yo soy su secretaria. Sí, pero es un baile pegado. O sea, no es a todo público. Está bien, yo se lo hago. El baile. Perfecto. Pero no vamos ahí. Mi general. El general más bello. Mi ejemplo a seguir en esta comisaría. Mi general. Entonces... Vamos a tener... Vamos a tener un habladito serio. Lo que viene siendo Tyler... Y el caballero Leach García. ¿Qué pasó, mi general? Sí, sí. Le comento... Descanse, descanse. Le comento ahora. A base... Entonces, tú me estabas trickando ayer. Yo. No. Entonces, tú estabas burlándote de mí. Deme más duro, que yo no me dolió. No te dolió, no. Tranquilo. No, no. De esa no. A la cara. Mi general, ¿le puedo dar también? Teniendo el honor, hasta le pedí permiso a... A... A Marco. A Marco. Para... Yo sentíme como usted. Porque para mí usted es una inspiración. Y yo me siento feliz y contento. Decir... Vamos, muchachos. Síganme por aquí. ¡Ay! Va a seguir. ¡Ay! Discúlpenme. Ya no lo vuelvo a hacer. Eh... Ok. Antes de poner en contexto de lo que hicimos con el señor Marco. Hay varios puntos y varias cositas que tengo que entregarles. En el día de ayer, eh... Hubieron varios eventos un poquito jodidos, sospechosos. Primero hubo un llamado sobre un dispositivo explosivo. En una área un poquito media sospechosa. Ahí, no sospechosa, sino extraña. Por esos lados de Sandy. Una casita. Salieron dos mujeres. Nos dijeron que unos sujetos llegaron y comenzaron a tirar bombas. Y a disparar. Y después prendieron la huida. Cosa que también lo vimos, pero no pudimos proceder en la persecución. Porque no teníamos oficiales disponibles para emprender. Entonces, hablamos con la señorita cuando salieron de la casa. Eh... Hicimos casteo. No había rastro de nada por la zona. Pero, más adelante, nos llega otra alerta de... De un supuesto disparo de un 10-25 por el lado del faro. A la cual escudimos tanto como el señor Hitman. Y Julio, aquí presente. Fuimos por esos lados. Encontramos una motorizada. Que estaba registrada. Incluso está incautada. Que no se puede entregar. Sin... Sin ser... Sin estar yo presente. O usted. Porque la motorizada está en nombre de uno de los sujetos. Que fueron apresados. En el día anterior. Mejor conocido como Damián Pérez. Estaba esa motorizada. Eh... Había múltiples escenas. Había otro vehículo alta gama. Pero no estaba registrado el nombre de nadie. Aparentemente no tenía registro de nada. Ni malvete, ni placa. Y... Encontramos evidencia de sangre. No... No la procesamos. Para que usted... Se la envíe al... Al forense. Y usted tenga el veredicto de la información concreta. Aquí yo la tengo. La suficiente. Tengo evidencia de sangre. Tanto como evidencia de balística. Pero nosotros no somos nadie. Aquí se la voy a proceder a pasar. Eh... Julio también hizo... Usted hizo el informe sobre eso, ¿verdad? Ajá. Yo mismo... Me pasó algo... Un poco... Sospechoso. Cuando estábamos haciendo el perímetro por esa zona. Con Marco y los muchachos que hemos leído. Me encerronaron varios vehículos. Con... Personas más caradas. Chalecos. Almas largas. Un poquito más adelante. Justamente... Cuando iban pasando por la casa. Nos frenaron. Me empezaron a apuntar en que yo andaba. Cuando yo le dije... Caballero... A cada uno de ellos... Les recomiendo de que bajen sus armas. Tomen su vehículo. Y hagan lo que ustedes tengan que hacer. Pero despeguen la zona. Porque ahora mismo, así como ustedes me están apuntando. Tengo varias personas. Igual que yo. Apuntando al estacón francotiradores. Así que salgan de la zona. Y una vez perdieron la huida. Los caballeros. Andaban con un chaleco un poquito identificable. Blanco con negro. Máscara blanca con negra. Y unos vehículos... De diferentes colores. Habían grises. Azul. Y así por el estilo. Sí. Y una pregunta. Eso fue cerca de la casa de... Que estaba investigando. ¿Usted ve que es una gasolinera? Ajá. Una gasolinera que el esquilita. Es la misma calle. Es la misma calle. Un poco más adelante. Ellos rondaron varias veces. Obviamente rondaron varias veces. Con los vehículos. Nosotros nos movíamos. Estamos en un 10-20. Vimos helicópteros por la zona también. Que fue raro. Había helicópteros por la zona. No eran policiales. Un helicóptero dorado era. Sí. Hubo de todo. Pero lo más raro. Pero. Que anterior a eso. Hubo un pequeño evento. Donde. La policía. Apresaron a unos sujetos. En una Cherokee blanca. Que también está ahí. El informe. Usted lo puede buscar. Que se encontraba. Sí. Ese informe. Yo lo leía. Yo le pedí. Que me pusieran a Julio a hacerlo. Porque Julio es que tiene. Erick estaba aquí. Y tiene mucho más conocimiento. Que me gustaría que lo tomaran un poquito más en cuenta. De que Julio hace un buen informe. Entonces hizo un buen informe. Había varias AR-15. El vehículo creo que está en custodia. No. Está en custodia del vehículo. ¿Verdad? Sí. Sí. Aquí. Entonces está todo ahí. Hay nombres de los sujetos. Que se encontraban en el vehículo. No lo que podemos hacer. Ni lo que podemos trabajar. Pero sí me está dando información. Ya sea. Que por ejemplo. Él me dijo. Que esa casa. Es usualmente. De un mexicano. Que la renta por Airbnb. Y que llega de vez en cuando. Y así. Entonces haciendo las gestiones. Para ver si no la rentan. Como Airbnb. Eh. Para nosotros. Es una investigación. Dale. Me escucha. Eh. 10-4. Díganos. Y. Me está dando información. De ese tipo. Así que lo tengo. Más o menos. Como. Como un informante incógnito. Ok. 10-4. Eh. Sí. Eh. 10-4. Usted nada más indique. Eh. No sé si Marco le dio más información. De la que yo le proporcioné. Eh. Sí. Me dio. Ese tipo de información también. Lo que pasa es que yo quería escuchar. Más o menos. Que este tenía que decir. De punto de vista. Porque Michael. Todavía me tiene miedo. Eh. Sí. Y no me dice las cosas como son. Es medio rarito. Es medio rarito. Es que él sigue delincuente. No como tú. Que robaba motor y vaina. Sí. Pero no me gana una carrera. O sea que está ahí. Un delincuente de pagotilla. Sí. Podríamos decir. Bueno. Es que es un drama diferente. Pero bueno. Eso no es el plan. No estamos pendientes de quién sea más delincuente que nadie. Vamos al trabajo. 10-4. Ok. Miren. Por esta zona hubieron muchas personas. Nos estuvieron siguiendo. Estuvieron haciendo muchos experimentos. Desde que nos vieron un poco por aquella zona. De 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 la casa de Airbnb. Eh. Comenzaron a transitar mucha gente. Pero. Más adelante fue. Que los oficiales. Eh. Atraparon. A los. A los sospechosos. Que andaban en un vehículo. Con. Varias armas. Dentro del vehículo. Entonces. Después. Seguimos. Seguimos para la casa. Fue que nos hicieron. Estuvieron. Pero varios de los vehículos. Los que. Estaban transistiendo por el área. También fueron los que estaban involucrados. En el estornamiento que lo hicieron. Ok. Perfecto. Vamos a. Vamos a dar una. Vuelta. De pasajeros. La gente de para acá. Está como medio loco. Especial alerta. Porque yo. 10-4. Necesito movimiento. Quiero moverme. Quiero acción. ¿Cómo va el proceso? De de lo que nos ha pasado aquí. Estamos trabajando en eso. Y por eso quería. Comunicarme con. Ok. Como es que. Me ha afectado. Ustedes saben. No le había preguntado. Él me había dicho. Sí que. Están trabajando en eso. Sí. No. Estamos trabajando en eso. Valdamente. Dios mío. Porque. Esa gente. Y vinieron. Yo creo. En estos días. De nuevo. Joder. Pasaron unos vehículos. No sé si eran ellos. Unos vehículos. Igualitos. A los de ellos. Que fue. Que la persona. Parece que hicieron. Una inteligencia. Y vinieron dos veces. En el mismo tipo de vehículo. Ok. Eh. Vinieron. Una vez en la mañana. Y pues. En la noche. Y ya fue cuando pasó el suceso. Aquí. El mismo tipo de vehículo. La misma característica. El mismo color. El mismo todo. Entonces. Las mismas personas. Literalmente. Díganse. Sí. Podemos. Decir. Que sí. Puede ser. Que sea la misma persona. Así que. Hicieron una inteligencia. Ese día. Eh. Todavía. No hemos. Identificado. Lo correspondiente. Eh. A ese caso. Pero. Estamos trabajando en ello. De ello. Hemos tenido varios avances. Que por cuestiones de investigación. No quisiera revelar. Pero. Estamos trabajando verdaderamente en eso. Eh. En el carro. No pudimos identificar ningún sospechoso. Eh. Si pudimos ver. Las puertas están forzadas. Pero. La cámara. No me captó nada. Dentro del vehículo. Ok. Solamente. Me captó. Fuera. Ok. Ok. Así que. Su carro. Está bien. No tiene ninguna huella. Lo hicieron muy bien. De parte del delincuente. Tenían unos guantes puestos. Eh. No hubo ninguna huella. Ni dejaron ninguna pista. Dentro del vehículo. Así que ese vehículo. Queda ya. Pues. Prácticamente. Ok. Liberado. Eh. Liberado sin sospecha. Y eso fue. Lo que pudimos decir. Y lo que puedo. Y lo que puedo contar. Ok. Este. Bueno. Yo le tengo. Un tipo de información. Que a usted. Creo que le puede convenir. Claro. Perfecto. Eh. Antes de ir. Una cosa. Para dormir. Bueno. No antes de ir. Mentira. Estábamos acá en el taller. Llegaron los jefes. Y todo eso. Estábamos acá con ellos. Yo. Salí un momento. De acá al taller. Y yo en la calle. Si no me equivoco. Habían. Dos camionetas. Negras. Verdad. Eh. Como Demon. ¿Sabes cuál es la Demon? Y. Un auto eso. Mercedes. Igual. Mercedes. BMW. Mercedes. W. WM. En realidad. No le veo bien la marca. Porque. O sea. No lo distingo muy bien. Yo soy miope. No veo muy bien de largo. Pero esos falentes. Ok. Entonces. ¿Qué pasa? Eh. Ellos andaban frenando. Literalmente a los civiles que iban pasando. Y. Y. La. 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 No. Exacto. Esos. Son otras personas que se estaban dando plomo acá enfrente del taller. Oh. Eso fue ayer verdad? Eh. Si. Eso fue ayer. Esa fue la gente. Esa fue la gente. La gente que estaban viendo. Esa gente que nosotros estábamos presenciando. Que nosotros estábamos presenciando. Esa gente fue la que se estaban dando plomo ayer acá enfrente. Las que yo les estoy diciendo. Están vestidas como un traje como color café. Algo así. El pantalón es como un khaki. Tienen como un. Tienen como una máscara de marciano. Algo así. Una máscara de marciano. Pantalón khaki. Y. ¿Dónde vio ese sujeto? Por. Esos mismos lares. Por aquí por los lados del túnel. Y. Vía Sandy. Ok. Vía Sandy. No. Ese. Bueno. Vía Sandy. Donde está la fábrica esta de líquido. Que va para donde está el. ¿Cómo se llama esto? El faro. Ajá. Más o menos. Yo venía por ese sitio. Más o menos. Y yo andaba por esas zonas. Ok. Y. 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 Venía para acá. Para el taller. Una pregunta. ¿Los vehículos. Tenía algún tipo de tintado. O algo por el estilo? Totalmente. Estaban tintadas. Las ventanas de negro. Y. Como usted se dio cuenta. De la máscara de los sujetos. Por. Uno estaba. Tanqueando los. En los autos. Y yo. Como mi me curiosidad. Mata. Me mató a mí. En ese momento. Yo me frené un poco. A lo que yo vi. Que las personas intentaron. Como arremeter a mí. Yo aceleré mi carro. Y me vine. Ok. Estoy muy seguro. Porque un conocido mío. Venía para. Precisamente para acá. Para el taller. Verdad. Y. Esas personas. Lo pararon. Y yo también. Él también me dijo. Me dijo la misma descripción. Que yo le acabo de decir. Tu hay ese conocido nombre. Se llama. Ya lo digo. Se llama Betulio. Este. Este. Usted tiene su número de. Si lo tengo. Pero no sé. Si en ese momento. Le estoy despierto. La verdad. Ok. Le voy tomando información. Ahí. Déjame. Ver algo aquí. En el teléfono. Perfecto. No te vayas. Hasta que yo venga. Perfecto. La otra información. Esa de la gente. Que se están dando. Tiro. Si no mal. Me equivoco. Estaban como. Estaban chalecos. Pero. Los chalecos. Si yo no los distinguí. No sé que. O sea. Que marcas. O sea. Que tendrán. Porque. O sea. Estaban muy lejos. Para mi vista. Y el cuatro. Ya con esa información. Que usted no acaba de ver. Ya. Creo que es suficiente. Uno. Emprender. Sigue investigando. A ver. A ver. A ver. A ver. Para meter hacia nosotros. Yo automáticamente. Los llamo. Claro. Por lo más mínimo. Que usted vea. No. 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 No los voy a llamar. Por una su piel. O sea. Yo los voy a llamar. Directamente cuando. No se desestaría cerciorado. Cuando tengan un daño. Entonces. y yo me lo acompañe, y igual, igual, manténgase seguro. Vamos a comisaría de Diego Medina. ¿Casi ustedes son dos y yo soy uno, porque su patrulla corre más? Eh, no, tranquilo, yo me voy a frenar para que usted vaya adelante. No, se frena, se frena, se le dé. No, 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 no me gusta pasarle a mí. Cuidado si se come la cueva a mí en general. No, no me la comí. Es para ti en un chico, ¿cuál? Un poquito, por eso es para sentir adrenalina. ¿Le gusta la adrenalina? A mí me encanta. Mmm, qué bueno, me alegro. Qué interesante es su vida. Eh, la verdad, sí, es más interesante que la tuya. ¿Usted cree? Eh, yo creo no, yo sé. ¿Usted sabe lo que es interesante? Sí. Yo.